Jalapa a mordidas. Jalapa es la puerta de entrada a un mundo de sabor y sazón inigualable. Aquí, la tradición prehispánica y española, y la gran riqueza de la tierra, se unen para crear una gastronomía única, que sorprende a cada mordida, y por supuesto, a cada sorbo. Ven a probarla.